Con un plan administrativo, el Departamento de Antioquia espera superar la crisis financiera que tiene hoy en día el Politécnico Jaime Sasa Cadavid. Además, se exigió a los directivos de la institución reducir los gastos innecesarios. Ya inicialmente la gobernación va a aportar por transferencias 26 mil millones de pesos al Politécnico y adicionales a ello vamos a aportar 6 mil millones de pesos más que inicia ese reto de cubrir el déficit. También el Politécnico tiene hoy toda una estrategia de austeridad, de reducción de los gastos innecesarios. Se espera que este año transcurra con normalidad el calendario académico y que al finalizar el segundo semestre está resuelto el problema financiero. Este año se garantiza el normal funcionamiento del Politécnico. No va a haber dificultades para la cátedra como se tuvo el año pasado, no hay ningún riesgo de ello. Mañana se escucharán las propuestas de los 13 candidatos para la rectoría del Politécnico Jaime Sasa Cadavid y se elegirá la terna.